El huevo. ¿Es un mito que sube el colesterol? ¿Es malo comer huevo diario? ¿Debemos dejar el huevo? Hoy vamos a hablar sobre este alimento tan importante. El huevo es una de las proteínas más completas de los alimentos de origen animal. El huevo tiene todos los aminoácidos esenciales. ¿Qué son los aminoácidos? Son los bloques que conforman las proteínas y estos aminoácidos son la materia prima de nuestra sangre, como la hemoglobina, de nuestros músculos, tendones, ligamentos y sobre todo nuestros neurotransmisores que ayudan a pensar, a actuar, a estar de buen humor. Entonces las proteínas son súper importantes para el cuerpo y sabemos que el huevo tiene todos los aminoácidos completos para poder aprovechar la proteína de la mejor calidad. Y aquí estamos hablando del huevo entero, no sólo de la yema y no sólo de la clara. Muchos entrenadores de ejercicio quitan la yema pensando que salta en colesterol y que tiene mucha grasa animal y les dan puras claras. Sabemos dos cosas, que el exceso de claras causa una deficiencia de una vitamina del complejo B que se llama biotina, que es responsable de la regulación de los niveles de azúcar, glucosa en sangre, previniendo diabetes. La biotina ayuda a la caída de cabello y también ayuda a la vista. Y es un cofactor del complejo B muy importante para energía. Entonces, si yo sólo como claras voy a perder la biotina de mi cuerpo y no voy a aprovechar la yema tan importante para el cerebro. ¿Por qué? Porque sabemos que la yema, principalmente, está constituida por lo que se llama fosfolípidos, que es el 60% del cerebro. Nuestro cerebro está formado por esta grasa, esta grasa de fosfolípidos que es la membrana, la arquitectura de nuestra célula, que ayuda a que esté fuerte. Además, estos fosfolípidos ayudan a producir, de alguna forma, memoria, acetilcolina. La acetilcolina es el neurotransmisor de la velocidad de la memoria. Por ejemplo, cuando yo no como mucha yema, empiezo a decir, híjoles, ¿cómo se llamaba la película de ayer? El actor... Y empiezo a perder esa velocidad. La velocidad de la memoria se va perdiendo con la edad. Pero la yema es un alimento súper rico en fosfolípidos y en acetilcolina. En colina, que este aminoácido, secombiocolina, que se puede obtener a través del complejo B también, ayuda a producir la fosfatilcolina, el neurotransmisor de la velocidad de tu cerebro. Así que, si quieres tener buena memoria, hay que comer el huevo completo. Siempre de preferencia que sea orgánico, a libre pastoreo. ¿Por qué? Porque muchas veces el huevo está contaminado, le ponen hormonas y eso es lo que hace daño. No el huevo, sino su proceso de elaboración. Otra cosa importante. El huevo, si lo consumimos diario, puede causar sensibilidad o alergia. Yo veo muchos niños que son alérgicos al huevo. Por eso se recomienda hasta el año de edad. Ahora ya lo están introduciendo antes, desde la lactación, para que el niño empiece a producir anticuerpos contra el huevo, lo conozca y no crea una reacción alérgica después. Pero nunca hay que consumirlo todos los días. Porque si yo como algo todos los días, puedo generar siempre sensibilidad. ¿Qué significa? Que creo una reacción retardada o lenta después de comer el alimento. Es decir, me como un huevo y dos horas después me da cansancio o dolores de cabeza o siento malestar, como que me robaron mi energía o inclusive puedo sentir gastritis, reflujo o cansancio. Todo eso es una acción retardada. Una memoria lenta que va a disparar, que mi cuerpo reacciona de una forma no natural o no bonita hacia el alimento. Entonces, mucha gente que estoy viendo empieza a desarrollar sensibilidad al huevo. ¿Y por qué? Porque no solo es que coma huevo diario, porque el huevo ya está oculto en muchísimos alimentos. Por ejemplo, hay pastas con huevo, pasteles, barritas, panes, postres, aderezos. Entonces, la saturación crea la sensibilidad y la inflamación. Si yo como algo todos los días, mi cuerpo va a responder de alguna forma inflamándose. Entonces, es importante rotar y buscar alimentos que no siempre tengan huevo. Buscar mejor el huevo en su forma completa, entera. Porque además es un alimento maravilloso, como ya lo mencioné. Entonces, hay que consumir huevo por lo menos dos o tres veces por semana máximo. No más. Si vamos a comer una pasta, buscar que la pasta no tenga huevo, que sea sin huevo. Y tratar de consumir el huevo en alimentos con verduras, conejotes, calabacitas, nopales. Y hay un estudio muy interesante de Harvard donde le dieron durante 200 días diario huevo entero a la mujer. Y vieron que no hay cambios en sus niveles de colesterol. Lo que sí cambia el colesterol es la dieta. La dieta basada en alimentos procesados, animales de grasa saturada. Es decir, cuando yo caliento, por ejemplo, una quesadilla y la frío a altas temperaturas, una empanada, un taco frito. Cuando caliento estos aceites, esto genera de alguna forma sustancias tóxicas y grasas hidrogenadas, grasas trans, que generan colesterol y que dañan la membrana de tu célula. También sabemos que el exceso de colesterol también proviene de mantecas, todo lo que tiene que ver con manteca de puerco, embutidos, carne muy roja. Por ejemplo, toda esta grasa visible de la carne que vemos en el Prime Rib, en el New York, en el Sirloin. Todas esas grasas saturadas que vienen en el alimento son las responsables de que tus arterias se van llenando de colesterol y se van tapando. No es del huevo. Entonces, ojo, no hay que confundir la grasa saturada de los alimentos a la grasa natural del huevo, que tiene muchas funciones, hasta formar hormonas sexuales, ayudar al líbido, al deseo sexual. Hoy, el huevo no se puede sustituir la colina por ningún alimento. Se tendría que tomar cápsulas de colina o el polvo de fosfatil colina para la memoria. La gente que no quiera consumir huevo le cae mal, puede buscar, se llama foschol, fosfatil colina de 800 miligramos y tomar dos cápsulas diario para cuidar su memoria. Pero es importante recordar que hoy la resistencia a insulina o prediabetes no tiene que ver solamente con una dieta alta en carbohidratos refinados, azúcares, almidones. Por ejemplo, pastas blancas, arroz blanco, barritas, galletas, azúcares, aguas con azúcar, limonadas, refrescos, bebidas y alcohol. La resistencia a insulina hoy se sabe que también tiene que ver con esta grasa animal. Esta grasa saturada que tapa los receptores del páncreas, de la insulina y no deja que la insulina actúe de buena calidad. Y esta grasa saturada es la que eleva los triglicéridos, que causa hígado graso y muchos problemas de colesterol. Y es lo que hablamos, de alimentos procesados como embutidos, como tocino, chorizo, puerco, muchos quesos grasosos saturados como manchego, gruyere, brie, roquefort, quesos fuertes y duros, crema, mantequilla, jocoque, margarina, mantecas. Esto es lo que hay que eliminar, no el huevo. No hay que equivocarnos que estos alimentos saturados de grasa procesados hoy están relacionados con cáncer de próstata, con cáncer de ovario, con muchos procesos de dislipidemias de colesterol y aterosclerosis. El huevo es un alimento natural, es un alimento que siempre ha existido y que lo han tomado nuestros abuelos durante años y nunca han tenido problemas de colesterol. También hay una parte genética del colesterol. El estrés genera colesterol. Y cuando heredamos de nuestros papás, de nuestros abuelos, que producimos siempre colesterol. Por ahí colesterol bueno y malo. El colesterol malo se produce de alimentos, como ya mencioné, grasas animales saturadas, alimentos fritos, capeados, altas temperaturas, empanizados y sobre todo con grasa animal saturada, como explicamos anteriormente. Y las grasas insaturadas, como las grasas mediterráneas, vegetales, como el aguacate, las nueces, el aceite de oliva, que lo que hacen es subir el colesterol bueno y bajar el colesterol malo, sobre todo los pescados de agua fría. Entonces, coman huevo de una forma tranquila y amigable. No hay que tenerle miedo al huevo. Sabemos que es un alimento rico en colesterol, pero el colesterol también es bueno. El colesterol es la hormona que produce nuestro hígado, que es la plataforma de nuestra salud. A través del colesterol producimos cortisona, la hormona del estrés. A través del colesterol producimos prostaglandinas, hormonas que nos ayudan a cicatrizar, a poder tener un proceso antiinflamatorio natural. El colesterol ayuda a formar hormonas sexuales, como testosterona, progesterona, estrógenos, DHA, pregnonelone. Si no tenemos colesterol, no tenemos esa fuerza, ese metabolismo para poder procesar las grasas, para poder producir memoria, hormonas sexuales, umbral al dolor. Entonces, es bien importante sí tener colesterol y tener un colesterol bueno. El HDL alto con grasas vegetales, una dieta mediterránea rica en pescados, omega 3, con enzima Q10 que ayuda a producir colesterol bueno y ejercicio sobre todo. Y una dieta baja en alimentos proinflamatorios que están hechos de una forma procesada, contaminada, con hormonas, con de alguna forma fritos, capeados, empanizados, altas temperaturas. Entonces, no tengan miedo de consumir huevo. Es una proteína súper completa para la memoria, para el deseo sexual, para muchas funciones del cuerpo. Y disfrútenlo de una forma, cocínenlo con aceite de coco, con aceite de oliva a bajas temperaturas o con aceite de aguacate, que es una forma muy buena de aprovechar el huevo. Y disfrútenlo. A su salud. ¡Gracias!